jajajaja adiós osea de llevar no de andador sino de llevarle andando enganchado con el arnés de tal manera que ni tirarías de los brazos ni tirarías de los hombros si el esta preparado se va a soltar y si le forzamos cara sucia cara sucia así ahora si buenos días que he salido tan a la carrera de casa que no le había limpiado ni la cara vamos allá siempre voy tarde y yo es que no se como lo hago no se si he cerrado el coche osea que me despierte a la hora que me despierte siempre voy tarde yo no se como lo hago de hecho hoy hemos metido a oscar en el cole le ha dejado sebas y estaban cerradas las puertas tengo que meterle por otra puerta porque ya hemos llegado dos o tres minutos tarde así que pero es que sabéis lo que me pasa que me da pena despertarles antes si lo estas haciendo muy bien adiós 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 Oye, ¿ya te puedo desgachar? Lasco quiere marcharte, si tú estabas muy cansado No me equivoco, no me equivoco Adiós Muy bien Oh, oh, ¿cómo dice? Gregorio ¿Cómo dices? Gregorio Muy bien Gregorio ¿Cómo dices? Ya vale, ya vale Ale, ya salimos Bueno, pues tengo que contaros dos cosas Una Que se me ha olvidado la cartera El monedero en casa Con la tarjeta de aquí del médico No podía meterla Para sacar la cita No me podía tomar un café Pero me he encontrado tres euros en un bolsillo Así que me he tomado un café Ya está Ya sabéis que yo el café del hospital no lo perdono Así que me he tomado un café Me ha hecho mucha ilusión encontrarme tres euros en un bolsillo Porque yo nunca llevo euros sueltos Ni siquiera en la cartera Así que muy emocionada Y la segunda es Que aquí la fábrica de mocos Que saca la lengua con galleta Ha vomitado cuatro veces haciendo los ejercicios Está tan cargado de mocos Que ha vomitado cuatro veces Pero mejor fuera que dentro ¿Verdad? ¿Qué les cuentas? ¡Uy! Que os manda besos Sí, ahí Un beso de galleta Y a mamá Un beso a mamá Un beso a mamá Hoy me lo han puesto complicado Entre que el de detrás Ha aparcado pegadito pegadito Ya meto yo el carro No sé Pues no sé Con grúa o algo Y entre que los de los monopatines Me lo han dejado aquí Pues Tengo una jingana que no veas Para meter ahora al carro Pero bueno Es que hoy no había hecho ejercicio Entonces voy a ver Qué me invento Para moverme Bueno pues a pesar De lo malino que ha estado Con el tema mocos Y la noche Tan tan mala Con los dientes Ha trabajado muy bien La verdad Y de hecho hasta el fisio Que el fisio es durito O sea es súper majete Pero es duro O sea es de los cañeros Y hasta el fisio ha dicho Bueno qué pasa Que cada viernes Nos vas a sorprender con algo O sea que Es que se ha tirado muchos meses Que Héctor iba Y no hacía nada Yo os lo contaba En algunos vlogs anteriores Os lo contaba Que íbamos Y le dejaba ahí en la colchoneta Y nada Y no hacía nada Así que ha trabajado Súper 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 bien Súper súper bien Él ha probado El fisio ha probado A ponerle Porque él ya se apoya Súper bien Súper rectito Se apoya muy bien Con una mano Y ha probado A intentar que se soltara Y que se quedara Quieto Sin apoyo Pero nada Todavía no está preparado De hecho me ha dicho Que no quiere Que lo intentemos en casa Que quiere que siga Su curso Porque Si él está preparado Se va a soltar Y si le forzamos Y si le forzamos Igual Igual Coge una Adopta una postura Que no es del todo correcta Así que Así que bueno De momento no está preparado Pero él cree Bueno A ver Ahora Me recompongo Que él cree Que le queda muy poquito Para que De una mano Se suelte Y se quede así Tiesito Sin apoyo ninguno Entonces que De ahí Ya debería Pues eso De bajar Subir En fin Sin apoyo Ya estoy en casa He dejado a Héctor con mi padre Porque esta tarde Tengo que ir a una cosa Con Oscar Y no le he llevado A la guardia Porque ha pasado Súper mal A la noche Luego encima Ahora que ha vomitado No sé cuántas veces Mocos y tal Entonces mira Digo mira Con toda la paliza Que le ha pegado el fisio Le dejo con mi padre Que ya se iba a quedar Con mi padre igualmente Le iba a recoger Mi padre de la guardia Pero digo mira Le dejo en casa con mi padre Mi padre tan contento Como unas castañuelas Y me he venido ya Para casa Para hacer la comida Os voy a enseñar Lo que voy a hacer Una cremita Que voy a hacer Que os va a gustar Mirad Lenteja naranja Ecológica Calabaza Del pueblo de mi amiga Que tiene que estar Que te puedes morir Leche de coco Cebolla Y ajo Y ajo Y todo esto Lo voy a sofreír Un poquito Cierro la olla Diez minutos Cuando empiece a cocer Y listo Antes de seguir haciendo de maripuri Os voy a contar En niños como Héctor No es aconsejable El arnés De hecho al revés ¿Por qué? Porque iría como colgado ¿Vale? No apoyaría del todo Las piernas Nosotros estamos intentando Con los ejercicios Y todo Hacer que Héctor No O sea Antes de plantar la punta Plante el talón Porque anda de puntas Entonces con el arnés Haríamos como que andase de puntas Esto No ayudaría a sus isquiotibiales ¿Os acordáis que sus isquiotibiales Están un poquito rígidos Y un poquito contraídos? Entonces al revés Cuanto más talón apoye Más estira el isquiotibial Con lo cual mejor sería para Héctor Pero claro Tendría que plantar el talón con peso No cogido por un arnés O sujetado por un arnés Entonces nada No nos interesaría por eso Y también ¿Por qué? Héctor todavía el reflejo Palmar Creo que se llama O plantar No palmar No lo tiene bien Todavía del todo Entonces A él le viene muy bien Ir subiéndose Y arrastrándose Por la pared Con pasos laterales Plantando la mano Porque no la planta todavía del todo bien Y claro Con esto Pues no haría juego de mano De hecho Ni siquiera sujetarse O sea A él lo que le viene bien Es plantar la mano por la pared Así que Descartado Andador Y descartado Arnés Que siga él Como me dice Me dice que siga Que siga él Andando y subiéndose todo Y dice que lo está haciendo muy bien Digo que lo está haciendo muy bien Que se me subió ayer Dos veces a la tele Y me arrancó eso Bueno ya lo visteis en otro vídeo Me arrancó eso Y el módem de abajo Digo pero si Digo pero si Oscar nunca se ha subido ahí a la tele Ahora viene este Uy Digo pero si Oscar nunca se ha subido ahí a la tele Que viene este y me tiene que desmontar toda la tele Con el déjale déjale Míralo Ahí subido con la tele Dos días me dura la tele Bueno bueno esto huele Esto huele que te puedes morir A ver cuando venga Sebas lo que opina Ya lo tengo listo aquí Lo voy a pasar Pero mi toque final siempre son Dos quesitos No hay crema en esta casa Que no vaya sin quesitos Le falta Que esta buenísimo Está muy rico Está bueno eh Le falta calabacín porque no lleva No 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 Pero sabe muy bueno Está bueno eh Y esta calabaza Está buena La calabaza me la dio Ana De su pueblo Está muy rica Muchas gracias Ana Ole ole Lo vais a hacer Es súper fácil Ya habéis visto Es que no he tardado Nada 10 minutos en la olla Pero 10 minutos eh Que si no se agarra un montón 10 minutitos Nada Y bajito O sea juego medio No en plan Ala venga Súper alto No Venga animaros Hay que hacerla Que está súper chula Oye que rica Que yo no la había probado Jolín que rica Bueno que nos vamos a despedir aquí Que esta tarde tengo a Óscar Dijo Lo único y me apetece eh Me apetece un montón Lo único que Héctor está pachuchote el pobre Bueno Esperemos que pase pronto Nos despedimos Claro que si Nos despedimos aquí Vale Habéis visto Este es nuestro ratito De comer juntos Y hablar Así que ya nos vamos a despedir Porque vamos a hablar Que nos gusta mucho hablar La verdad que este es nuestro momento Y hablar nos gusta Vamos A Nuria que no vea Y yo detrás de las cámaras también Bueno Él es muy hablador eh Parece que no Pero él habla un montón Así que Nada Que muchas gracias otra vez más Por vernos Que comentarnos Que nos encanta leer los comentarios Y ya sabéis Darnos un like Suscribiros Y darle a la campanita Que os tenemos que contar Un montón de cosas Adiós Un poco más Y ya sabéis Y ya sabéis